Sé que tenés una gran relación con uno de los mayores ídolos de Boca, que es Juan Román Riquelme. Martincito, vení que quiero charlar con vos. ¿Qué pasa, Román? Vení, tomate un mate. ¿Qué pasa, hermancito? ¿Alguna vez hiciste siete goles? La verdad que no. Hoy vas a hacer siete goles. Te voy a hacer hacer siete goles. No entiendo por qué no cinco ni ocho. Siete. Siete. Primera jugada, Román, en el cancha de nueve, en el córner, medio así de culo, con tres tipos. Yo solo en el área. No entiendo cómo hizo, la pelota me llega solo. Solo el arquero, bueno, gol. Ya no podía más, boludo, no podía más. Acalambrado, lo escuchás, acalambrado, acalambrado. Y yo quería que me afelicite, pero no me decía nada. El primer gol que hago, hago, ¡Gol, Román, gol! Medio me le trepé, viste, me hizo. Está bien, está ahí, está ahí. Bueno, entre tiempos, cinco goles. Digo, viste, Román, sí, tú hice cinco goles. No me hablaba. Lo único que dijo en un momento, me corrí tanto, que lo miró al pollo vinulo y dijo, ¡Movidizo, eh! ¡Movidizo, eh! ¡Movidizo, eh! ¡Movidizo, eh! ¡Movidizo, eh!